Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque hoy los voy a traer conmigo, me van a acompañar porque quiero que conozcan cómo es un día de función de convivencia obligada. ¡Vamos! A mí me encontré. ¡Mira quién volvió a Tailandia! ¿Quién volvió a Tailandia? Chicos, tenemos que ir a Tailandia. ¡Vamos todos a Tailandia! Siempre estoy acá con esa chica que llegó de Tailandia y ahora la voy a entrevistar. ¿Qué es eso? Mango. ¿Te gusta mango si no tenés? ¡Me encanta el mango! ¿Eso de allá? Sí, esto de allá. Chicos, no sé si le están enfocando. Así hacen los blogueos. Y acá tenemos el durian, no sé si pueden ver. El que me parece menos feo es el rosa. ¿Durian? ¿Qué será durian? Esta fruta no te la dejan comer en los hoteles. ¿Por qué? Fruta prohibida. No sé por qué. Fruta prohibida, chicos. Mira. Y esa chica ahí compra un chocolate de la fruta prohibida. ¿Cómo te parece? Nos vamos a comer en una fruta que se pueda. De mangos ten. ¿Qué idioma se habla en Tailandia? Tailandia. Una palabra en Tailandia. No perdiste nada. ¿Cuánto tiempo tuviste? ¿Dos semanas tuviste? ¿Dos semanas? No, no aprendí nada. Buen día. Yo estuve en Polonia y aprendí hablando. O sea, tuve... ¿Cuánto tuviste? Hace tiempo durante tiempo. Es muy bueno. Tiene olor a... Exacto. No, chocolate... Que les voy a mostrar como son. Son tipo huevitos. De huevitos coloridos. ¿Mas lo comiste? No. ¿Puedo probar? ¡Está buenísimo! Bueno. Soy youtubers. Te está aflicando. Bueno, ¿cómo te maquillas antes de la función? ¿Cómo te maquillo? Se inventa algo. Bueno, yo pongo chocolate. No, a veces viene... Puse a base de chocolate. Cuando venía. Se está muy bueno, ¿eh? No sé explicar con qué... Ahora te voy a tratar de poner pelo. A ver. En la edición. Vamos a parar. En la edición me voy a ponerle pelo ya. No, no. En frente. Ahí, ahí. Una, tres. Ya. Ahí quiero ver eso después, por favor. El negro. Me va a explicar su ritual antes de salir de cena. Hazme ningún respeto. Chicos. No me da lesta. Vos me dictás. No, bueno. Lo que hago es... Como hablo así. Español. Hago unos ejercicios. Solamente para ver si no tartamudo tanto. No me trabo. Entonces paso la lengua. Cuando dice... Mucha... Tipo 20 veces para un lado. 20 veces para el otro. Muchas veces la lengua para afuera. Tipo... 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 ¿Qué vas a decir? ¿Me vas a seguir? ¿Qué quieres que te...? ¡Hola! ¡Estoy migra! ¡Que voy a estar migra! Chicos, ojalá no me anuncie nada ¿Me van a acompañar? Porque les voy a llevar a mi tamarín ¿Qué te parece? Con la musicalización detrás Acá nos encontramos con el actor Facundo Calvo ¿Estamos ensayando? ¿Estamos ensayando? ¿Estamos ensayando con Chichina? Chichina ensayando y... ¿Está ensayó? Está muy concentrada desde Tailandia Ya volví Estoy concentrada, esta función de hoy la vamos a romper Vendió 30 chicos no se pierda, de 300 pesos no se boletería Si no, platean esto, ¿ok? Platean esto 2x1 ¿Invitamos a la pareja? Que vengan 2 chicos y pagan 1 Y después pueden ir a comer, mi amor ¡Qué lindo! Estás aquí con nosotras No, bueno, chaltándonos 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 ¡Ey! ¡Estoy pagando comas! Muy bien Ahora suelaste, Mauro Y seguimos camino Y acá nos cruzamos con Inti Miren ese galán Inti es el asistente de producción Lo dijiste bien Es el 1 El 1 Y se porta muy bien también Ah, ¿viste? También lo enterran los chocolates, eh? Me encantaron Bueno, y acá Vamos a atarpar este nombre que es otro Tengo que poner ahí los de mansilla chicos Incluso el rumbe está mal escrito No importa Son detalles Y este es mi... este es mi vestuario Hermano No, mentira chicas de mi vestuario Acá tengo... No tengo mucho que mostrarles chiquito, acogedor Mostrar ya Esta es la ventana Que... me dieron... A romper todo O sea, es que es súper exclusivo Porque tiene ventana ¿La tuya tiene ventana? Sí ¡Para esta! ¡Pero se abre! ¡Abre! ¡Abre! El vento no entra, pero abre Producción Cámbienme el camarín, por favor ¿Quién sos? Producción Porque yo en este camarín Acá tengo la Biblia Ay no, no podemos ponerlo Es mentira Eso no es Biblia ¿Qué es eso? No, es... 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 Utilería de la otra cosa Dejad Los chicos vamos a enseñar una... Un principio de teatro La utilería De otros elencos No se toca No ¿Qué? Yo toco 100 No, bueno, se toca Se mira y se... No se... No se... No se roba No se corre Y no se lleva Es para No se corre En ese orden Sí, así que bueno Eso es todo por hoy Acá quieren ir la encuesta que tengo en mi mochila Acá... El celular de... Utilería Fake 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 Y el contrato Fake Fake También, ¿no? Acá está Emanuel Lagracia Y después Esta es mi carterita En la que traje La sube Muy bien Chita con sube Chita con sube El... Desodorante Y nada más Y la llave, ¿no? Lógico Me sacaste disca, ¿no? Chau Chau, los quiero No podés No podés Están más hermosos ¡Bienvenida, Lourdes! ¡Lourdes! ¿Qué me vas a decir? A ver No querés ser mi novia ¡Ay, chicos! ¿Se me declaró? No ¿Vos te estás declarando? Te estoy declarando Acá estamos, ¿no? Sí, acepto ¿Acepta? ¡Acepto! Acepto ¿Vas a grabar nuestro casamiento? ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Le traje unos Unos ¿Puede estar frío? ¿Está más rojo? ¿Dónde tomaste sol? A ver... Vení acá ya contando Estamos en vivo ¿Qué? ¿Dónde tomaste sol? ¿Hoy? No puede ser Se hacen un rumor Es un artista ¿Voy? ¿Eso es el frío? No, eso no hay que verás bien No, eso no hay que verás bien ¿Estás rojo? ¿Estás rojo? No, chicos Me agrada el calor ahora y me pongo... ¿Sabes qué pasa? Se pone en colorado cuando nos ve ¡Ahhh! Cuando nos vea ¿Tu ritual antes de salir a escena? Mi ritual... ¿Cuál era mi ritual? No tenés ninguno No, no tengo ninguno Este es... Guille, ¿cómo estás Guille? Nos queremos. Nos queremos, Rubia, nos queremos. Nos queremos. Sí, la luz nos mata, pero no importa. Iluminada, eterna, enfurecida y tranquila. Eres el chetito. Me tiene como chetito, pero no. Yo vivo viajando. El transporte público es mi vida. Mostrá, por favor, qué tenés en la mesa. ¡Oh, mirá la ventana que vos no te dijiste que no teníamos! ¡Ah, de verdad! Acá tenemos la taza de convivencia obligada, Roommates. Que es una taza que la vamos a sortear. La vamos a sortear, buena idea. El primero que viene comprando 40 entradas. Se lleva... mitad de taza porque una taza... Se lleva Paco, 80. Una cena con el negro Samuel en... ¡Epa, eh! Ya como gran, ya me maquillé, me tunié, me peiné, así que ya estoy ansiosa para salir. Bueno, ya están por dar sala. Haciendo los últimos arreglos de la escenografía. ¿Estás nervioso? ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Chico, Lundes no fió! ¡No, la ventana es rara! ¡No, la ventana es rara! ¡Atencho! ¡Chico, volvió Paco también, chicos! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Cu eerste! ¡Uno, al 3, 4, 5! ¡Uno, al 3, 4, 5! ¡Uno, al 3, 4! ¡Uno, al 3, 1, al 3! ¡Uno, al 3, 1, 1, 3...! ¡Uno, al 3, 1, 1! ¡impero que ça lишь ! ¡imetra de e- Ak-i-ik-a-k-a-7! ¡Gracias! ¡Gracias!